Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, lo hacemos con saludos especiales para Claudio Fernández que estuvo de cumpleaños el pasado 18, sus tres amores y María Elena le dejan un cariño muy especial Vicky Morales Mareco también estuvo de cumpleaños, Valeria y Azul también le dejan un cariñito y nosotros saludamos a los alumnos de la escuela Raúl Alfonsín, subcampeones de fútbol del torneo Coca-Cola La primera nota la presentamos con actividades del nivel superior del Instituto Humanístico Música Bueno Rosy, vos sabes que hoy estamos cerrando los talleres 2012 de la carrera de estimulación temprana primero, segundo y tercer año, así que estamos con la presencia de acá las profesoras que hicieron su taller literario, su taller de títeres y bueno, con la alegría de todas las chicas compartiendo todas sus producciones de este cuatrimestre ¿Qué han presentado? Y estamos presentando todo lo que es el taller literario en tercer año de estimulación temprana todo lo que es adivinanzas, colmos, chistes, yo soy la profesora Tilbe de tercer año de estimulación temprana Seguramente con una incentivación, un incentivo especial son chicos que se reciben prácticamente Sí, ellos están cursando la carrera ya en un... le falta solamente un año están aprendiendo diferentes tipos de talleres, no solamente este sino todo lo que corresponde a lo que es literario específicamente después está todo lo que es cuentos, todo lo que es títeres que ya corresponde a los años que están por venir ¿Y en su caso, profesora? Buenos días, ¿qué tal? Yo soy la profesora Cristina Álvarez y a mí me tocó trabajar con las alumnas taller de títeres Fuimos trabajando varios cuatrimestres, ellos conocieron los diferentes tipos de títeres que pueden haber y a través de ello terminábamos con este taller con este cierre del taller dando su obra, su espectáculo a todos los alumnos Saldo positivo me imagino Sí, sí, por supuesto, muy positivo Las alumnas aprendieron diferentes títeres saben que este es un recurso muy importante para que ellas le sirvan para su futuro, para su carrera ¿En su caso, profesora? Hola, ¿qué tal? Yo soy la profesora Alegre María Eugenia Yo di con primer año en la parte literatura infantil Con ellos tratamos el tema de los cuentos cómo dar los tipos de cuentos para cada tipo de edad y la verdad que las chicas muy contentas y muy emocionadas para realizar hoy su cierre En mi caso presentamos la obra de títeres La retita presumida y Blanca Nieves y los siete enanitos Fue todo, la verdad, una emoción muy grande ver a las chicas hoy cómo estaban cuando yo llegué todas preparadas cada una con su traje y con mucha emoción La verdad que algo muy positivo me llevo de este año